Jorge se va terminando en un año lindo, Aguantador, porque mucho trajín, pero ¿qué proyecto tenés ya para el año que viene? Bueno, mirá, ya terminé Malvinas 2, lo escribí completo hace una semana y media, dos, que se lo traía el dibujante. ¿Cuál va a ser la estructura, el argumento central, el eje? La estructura es similar a la anterior, pero es sobre un cabo segundo de Marina, o sea, si bien la estructura es la misma, la historia es distinta, porque en realidad la historia esta se basa en la Penélope, un barquito de 1927 que fue incautado por la Marina y que tuvo una actividad logística importante en las islas. ¿Qué te motivó a hacer la segunda parte, o un Malvinas 2? No, es pedido de la editorial, ellos querían hacer una saga, es más, me pidieron Malvinas 3, que eso será para el 2017, porque este libro recién lo van a empezar a trabajar en el verano, calculo que a mitad de año podrá estar. Y Malvinas 3 ya va a tener otra temática distinta, vamos a tratar de hacer una batalla en particular, algo que estamos estudiando, estoy estudiando el tema cómo hacerlo. ¿Están listos ya los textos, falta la ilustración? Claro, creo que el ilustrador tiene cuatro capítulos, es la parte más neta. ¿Ahora a descansar o a escribir? ¿Qué vas a hacer de verdad? No, yo ahora tengo, ya completo, un libro para niños de 6, 5 a 7 años, Cuentitos en Versos. ¿Cómo se llama? Cuentos en Versos. ¿Cuentos en Versos? Tengo escrito 6, 7 cuentitos, tendría que ver y armar ese libro, eso está en un proyecto, pero está escrito a la mayoría. Tengo escrito un libro de terror, Infanto Juvenil, que sí, sí, está completo, falta que la editorial lo... ¿Te dé el ok? Me dé el ok, y... me dieron el ok, no tengo los textos, están buscando, van a poner, van a ver la ilustración, es lo que falta, van a ver la ilustración y ver cuando lo sé. Tengo media novela escrita, y quise ahora, en el momento de vacaciones, en las vacaciones quise a escribir la novela, por esa la tengo... ¿Tenés una variedad temática? No siempre tienes casillas en un solo género. No, no, tengo escrito incluso, creo que son 8 cuentos de humor, yo los cuento por páginas, tengo 86 páginas escritas de humor, también eso lo podría terminar en el verano, por eso, a mí la editorial me pide texto por 110 páginas, como para hacer un libro de 130, o quizás se lo pueda terminar, no, tengo mucho, mucho variado. Mucho, felicitaciones por todo el trabajo y por todo lo que haces, por este aporte grande que haces para la cultura. Y bueno, nos traemos a la etapa de mi último libro, mirá, le echamos este... ¿Te ha dado muchas satisfacciones para versión son de uno? Sí, y es un libro, como ves, es un libro objeto, está hecho en negro para hacerlo bien deternado. Cuando lo presenté en Córdoba, estuvo conmigo el doctor Rafael Moncho, que es un médico, que ha sido profesor de la universidad, o muy conocido, y él estuvo en la presentación del libro, e hizo una referencia a que la historia del libro negro como libro diabólico, libro de terror, estuvo muy bueno. Jorge, muchas gracias, éxitos. Gracias.